GTA 6 podría tener su anuncio inminente para finales de 2023. Hoy en este nuevo video estaré dando algunos motivos por los que el siguiente gran mundo abierto de Rockstar podría llegar de forma inmediata durante los próximos meses. Pero obviamente chicos yo no soy Rockstar y ten en cuenta que la palabra final siempre la tienen ellos, así que recuerda seguirlos en sus redes sociales para saber cada noticia de forma oficial. Sin más que decir comenzamos con toda la información que tengo preparada para ti y que me emociona bastante porque este gran juegazo podría estar más cerca que nunca. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. A veces se vuelve repetitivo hacer este tipo de videos pero la verdad intento nada más hacerlos cuando ya hay indicios de cosas fieles en las que verdaderamente podemos confiar y hoy chicos no es la excepción. Tengo nuevas noticias e información que genuinamente puede darnos a entender que están preparando ahora mismo el anuncio de este gran videojuego para dentro de los próximos meses. No perdamos más tiempo y vamos directamente al grano. Para comenzar me gustaría recordarles que ya estamos a punto de entrar en las fechas más tentativas en las que la desarrolladora suele lanzar sus anuncios, trailers y cosas por el estilo. Es sorprendente cómo pasa el tiempo pero sí y estamos de nuevo casi a fin de año y a diferencia del año anterior parece que 2023 ha sido un año donde Rockstar no ha dicho demasiadas cosas sobre GTA 6. A diferencia de cómo fue en 2022 donde sí sacaron varios comunicados ahora parece que ha sido distinto, han estado más callados y no han sacado casi nada realmente. Lo que puede traducirse en una ausencia de comunicación intencional por parte de ellos debido a que quizás quieren darnos pues la gran sorpresa. Pero pasemos con tres motivos que he recopilado para entender por qué Rockstar podría sacar este anuncio de forma inmediata para fin de año. Primer motivo Adelantaron el Red Dead Redemption 1 remaster entre comillas para agosto y no para septiembre. Sí, como ya todos sabemos la comunidad explotó hace unos cuantos días con el anuncio de un port del primer Red Dead Redemption para Nintendo Switch y para PlayStation 4. Una versión realmente lamentable que no hizo más que enfurecer a la comunidad en redes sociales. No es ningún tipo de remaster como se esperaba, es simplemente un port para otras consolas. La verdad es que no voy a entrar en muchos detalles con ese tema en este video porque obviamente estamos hablando de GTA 6 y porque también tengo en mente hacer otro video profundizando un poco más sobre las cosas malas que está haciendo Rockstar ahora mismo. La cuestión es que como dije antes, estamos ya entrando en los meses tentativos donde Rockstar sacará sus anuncios y cosas así. Curiosamente, parece que adelantaron este port del primer juego de vaqueros a propósito, de forma totalmente intencional para no usar mal estas otras fechas, es decir, estos otros meses más importantes que te mencioné antes. Han hecho el anuncio de esto en agosto donde claramente hay una gran pregunta y es si acaban de anunciar este port de Red Dead Redemption 1 en agosto, ¿qué es lo que podrían llegar a anunciar sacar en septiembre, octubre o a principios de noviembre? Esas fechas de momento están totalmente vacías y son un hueco en el aire muy importantes que deben ser rellenados con algo más y pues obviamente sería el tan esperado anuncio de GTA 6. Y es que es imposible que sean meses donde no se saque absolutamente nada o algún comunicado, claramente debemos esperar algo, así que si algo puedo concluir con este primer motivo, es que a pesar del desastroso acto de sacar este port del primer Red Dead Redemption, con el único fin de hacer más dinero que fue una cuchillada directa al corazón de los fanáticos, la realidad es que podría haber tenido algo de positivo al menos dejando esta pista suelta. Segundo motivo. Aniversario de GTA 5 El año donde GTA 5 dice adiós ha llegado, estamos en 2023, el año donde por fin GTA 5 cumplirá sus 10 años, una década desde que salió por primera vez. Este juego salió en septiembre de 2013 y es increíble saber cómo ha pasado el tiempo, pero efectivamente y algo debería hacer Rockstar para poder conmemorar el aniversario de una fecha tan especial como esta. Y es que para mi forma de verlo, este es el juego que construyó su reputación de la mejor desarrolladora en crear los mejores mundos abiertos que existen hasta la fecha. La cuestión es que Rockstar en realidad ya dijo adiós a GTA 5 y fue en 2022, donde cumplió sus 9 años de haber salido y donde en aquel momento Rockstar sacó el siguiente comunicado. GTA 5 y GTA Online han representado el esfuerzo combinado de nuestros equipos globales durante varios años. Queremos reconocer y agradecer a todos los que han contribuido a estos juegos. Desde su lanzamiento original en 2013 hasta el presente. Así que pues, ahora mismo la gran pregunta es, si ya despidieron a GTA 5 el año pasado con este comunicado, ¿qué harán en esta ocasión? El mes que viene es septiembre y será donde GTA 5 cumpla al fin 10 años desde su salida y pues la verdad es muy raro que lo vayan a despedir nuevamente. Obviamente no va a ser así, porque ya lo hicieron. Tiene que haber algo más preparado y claramente podría ser, digo podría porque no soy adivino, será el tan esperado anuncio de GTA 6, más o menos siguiendo el patrón como lo hicieron con Red Dead Redemption 2 en su momento. Primero cambiando la foto de perfil de sus redes sociales y con el paso de los días ya mostrar el logotipo oficial y más días después el tráiler final del que tanto se habla. Hablar del aniversario de GTA 5 es muy importante porque no es solo una fecha X sin más, sin importancia. Estamos hablando de una década del juego que los hizo mundialmente conocidos y que los llevó a los primeros lugares de ventas hasta el día de hoy, haciendo que Rockstar Games hoy en día es un imperio casi inderrotable. Y si hay una fecha adecuada para comenzar con alguna pista oficial de GTA 6, créeme que será el aniversario. Tercer motivo Conferencia de TIG 2 La semana pasada se llevó a cabo nuevamente otra conferencia de los dueños de Rockstar y como siempre soltaron datos generales de cómo va la desarrolladora. Se habló de que GTA Online será el principal motor de la compañía durante los 12 próximos meses por el gran dinero que sigue generando a día de hoy. También mencionaron que GTA 6 actualmente sigue activamente en desarrollo. También que la GTA Trilogy para las versiones móviles todavía no tiene fecha de salida oficial. Pero el dato más importante con el que nos quedamos tiene que ver con la siguiente noticia del siguiente titular. GTA 6 tiene fecha de lanzamiento semi-oficial confirmada por TIG 2 y solo hay que saber interpretar las pistas. Y es que el CEO dijo textualmente, seguimos confiando en que estamos posicionando nuestro negocio para un punto de inflexión significativo para el año fiscal 2025. ¿Qué queremos que incluirá nuevos niveles de récord de rendimiento operativo? Y pues bueno, si conectamos estas palabras de ahora con lo que dijeron hace unos cuantos meses atrás, pues cobra mucho más sentido todavía. Y es que este mismo año también habían dicho lo siguiente, en el año fiscal 2025 esperamos entrar en esta nueva era lanzando varios títulos innovadores que queremos que establecerán nuevos estándares en nuestra industria y nos permitirán alcanzar más de 8 mil millones de dólares en reservas netas. Esto lo dijeron exactamente hace 3 meses y pues es importante recalcar que estos números solamente se pueden llegar a conseguir con un lanzamiento histórico como es el de GTA 6. Chicos, tendría mucho sentido que Rockstar lanzara este juego antes de navidades de 2024 en concreto entre septiembre y octubre. Así podrían aprovechar pues dicho impulso de las navidades para sus ventas y así cumplirían con sus estimaciones. Creo fielmente que de los 3 motivos que he tocado en este video este es el más importante debido a que oficialmente ellos la semana anterior vuelven a recalcar pues su compromiso de generar altas ventas para el periodo fiscal 2025. Y como te dije para lograrlo GTA 6 debería ser anunciado este mismo año y así el juego podría salir a finales del año que viene como ellos esperan. Chicos, GTA 6 está más cerca que nunca y si me equivoco esta vez la verdad ya no sé qué decir. Y es que hay tantos hechos y cosas fiables que son difícilmente susceptibles a cambiar como son sus expectativas de ganancias y su año fiscal. Por ello, creo fielmente que de verdad tendremos el tan esperado tráiler para 2023 y de ser así será un año verdaderamente histórico para los videojuegos. Veremos en qué ha estado trabajando tanto tiempo Rockstar en secreto y no. Si sacan el tráiler no veremos algo como lo de las filtraciones del año pasado, algo con poco tiempo de desarrollo y sin terminar. Esta vez será algo verdaderamente incondiciones, algo grande y como tiene que ser. Suscríbete si es que te gustó este video y mira el siguiente que te estará apareciendo ahora mismo en pantalla que es sobre GTA y que estoy bastante seguro que te va a interesar. De mi parte eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima.